Y fue interesante, tener una chica gangster Dinero de la calle y nadie le hace Ella le gusta hacer el amor 24-7 con la pitola maniática Ella le gusta que la amarren en la cama con la soga Y en la cama, ven, ven, y en la cama, ten, ten Invita a tus amigas para darle también Cause the fucking know a como Jenga is the big, big man Ella sale a la calle con su águil Pero tal más, si te vas a loco te van a matar Y suena interesante, tener una chica gangster Dinero de la calle y nadie le hace Y suena interesante, tener una chica gangster Dinero de la calle y nadie le hace Tan quillao porque no le pueden hacer nada Tan loquito por guayar esa guayaba Soy el único que guaya ahí El único que le dice mamá ahí Eso solo me lo creo yo Hay que comer compadre cuando hay arroz Ella sale a la calle con su águil Pero tal más, si te vas a loco te van a matar Y suena interesante, tener una chica gangster Dinero de la calle y nadie le hace Y suena interesante, tener una chica gangster Dinero de la calle y nadie le hace ¡Suscríbete al canal!